Bienvenidos a EFEMERIES, la sección histórico-cultural de TEC Televisión. El día de hoy presentamos el 25 de mayo, pero no de hoy sino del año 1521, ya que es en un día como hoy cuando se proclama el Edicto de Worms, mediante el cual se proscribe a Martín Lutero. Esto significaba en pocas palabras que él mismo quedaba fuera de la ley, declarándolo hereje y autorizando a cualquiera a matarlo sin tener que temer a sanciones de ninguna clase. Además de esto, se le prohibía la posesión y lectura de sus escritos. Escritos como las 95 Tesis, documento que le valdría esta y otras penas, en el cual él se dedicó a criticar a la Iglesia Católica, no solo por su extrema opulencia y riqueza, sino también por la venta de indulgencias, entendiendo él que el perdón celestial no era algo que se pudiese comprar o vender, sino que era un regalo del cielo, y el hecho de que él se negase a retractarse generaría el nacimiento de la Iglesia Protestante. Avanzamos desde entonces hasta el año 1833 en Chile, ya que es también en un día como hoy cuando se promulga la Constitución Política de la República de Chile de 1833. El texto constitucional surgido tras el triunfo conservador en la Guerra Civil de 1829 a 1830, será conocida como la Constitución Portaliana o la Constitución Conservadora, aunque claro que Portales no participó directamente en ella, pues ya hacía dos años que había muerto fusilado. De esta forma, tras un largo periodo de inestabilidad política y ensayos constitucionales que duraban 3, 2, 1 año y a veces hasta menos, esta sería la primera Constitución que se conservaría en el tiempo, y de hecho la que más se conservaría en el tiempo, durando en pie hasta 1925, siendo la más longeva en el país. Avanzamos desde entonces hasta el año 1963 en Etiopía, ya que es también en un día como hoy cuando reunidos en solemne conferencia los representantes de 32 naciones de África llegan a la conclusión y decisión de crear un organismo que de voz de forma unánime a todo el continente africano. Con el acuerdo de todos los delegados, se opta por fundar la Organización de la Unidad Africana. Su principal objetivo será descolonizar los bastines blancos de Rhodesia al sur, Sudáfrica, Mozambique y Angola. 38 años después de su fundación, el 25 de mayo de 2001, la OUA se disolverá para ser sustituida por la Unión Africana. El cambio de nombre de la organización se debe más que nada al cambio general de objetivos, y es que el tema de la descolonización ya quedó en el pasado, siendo ahora el tema principal cómo sacar a flote un continente que históricamente ha estado sumergido en la pobreza. Y hasta aquí las efemerides del día de hoy, como siempre recordándoles que nos reencontramos mañana en este mismo horario por las pantallas de TEC Televisión. TEC Televisión